Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends, el PVE Y vamos a jugar una partida gente con Seraph Myth, va a ser una partida normal a pesar de que estamos en el PVE ¿Y por qué la estoy haciendo en el PVE? Bueno, porque en el servidor normal hay gente que como está Seraph gratuito Pues se coge Seraph, o dice yo me he cogido Myth primero, o yo no, en resumen, en resumen Así que me he venido al PVE y ya está, aquí me puedo coger el cambio que me salga de la punta y tal Y llevar la skin que me salga de la punta también, porque todos son gratuitos Así que he cogido a Seraph, que no hemos visto en partida normal Y de paso me he puesto la skin de Battlecast, porque con la reciente mejora de texturas que han metido a varios campeones Uno de los que más dicen que ha cambiado es Seraph con esta skin Que se nota muchísimo el cambio, pues vamos a usarla, ¿por qué no? Y tal, yo no lo voy a notar porque no sé cómo era la skin anterior, sinceramente Pero bueno, igual vosotros lo notáis Pues Seraph Myth, ahí tenemos a una Vayne en top, creo Luciana de carry, Udyr en la jungla y Morgana support En fin Y ellos tienen, por lo que veo, a Fanatic Yana Yana support, Elise en la jungla, Vayne de AD carry, NAR en top y Azir en myth Me tengo contra un Azir Curiosamente nunca me he enfrentado a un Azir He jugado yo con Azir, pero no me he enfrentado contra uno En fin, tengo bastante rango, así que... Probemos Ya Te digo, va a ser una partida normal, pero es una partida del PBE, a la vez ¿Qué significa eso? Pues que no se extrañe si la peña se va a FK y cosas así La gente en el PBE es muy rara, o sea, no... Es lo típico de, uy, me han matado una vez, me voy a FK Y se piran de la partida, así tranquilamente Ok Ya me han jodido un par de partidas con eso, eh Un Atrox jungla sin el smite Ya digo, que me ha... Me ha venido a... A gankear al enemigo aquí en la línea Y tal, y como he palmado en el gank, dice, bueno, me voy Y se pira Bueno, ok Ok, vale En fin Vale A saber que maestría lleva Full defensa con Morgana Ese es súper loco, el cabrón Serath Serath es uno de esos campeones que no suelo jugar Otro más, otro mid que no suelo jugar Pero no es malo, vamos De... para nada Pero me cuesta apuntar con la Q, curiosamente ¿Qué ocurre, Q-Q-Q-Q? Ya Ja, ja Bueno, cuidado con Azir Yo no sé lo que va Azir No tiene los soldaditos No le gustan los soldaditos ¿Puedo abusar un poco debido a la pasiva de Serath? Sabéis que voy ganando mana cada X Con ataques básicos Ya le ha ganado mana Un toquecito cada X, gano mana Ahora la cuestión es farmear Ya sabéis lo bien que se me da Verdad Bueno, el problema también es el lag Ya sabéis, en el PB hay un lagazo del jodido horror Toma el lagazo, toma el lagazo Yo veo los soldaditos Que todos los universos juntos ¡Jue! 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 Me estás vacilando, Serath Para sentir el lagazo Que hay en el PB Que vienes a por mí, en serio Yo tengo más rango, eh Tú verás Tú verás, yo tengo más rango No sé, ya te lo aseguro desde ahora Serath es el mid que más rango tiene del juego O sea que La Q de Serath es como la Q de Varus Muy parecida, de hecho ¿En serio? Se viene a punto Que viene a punto ¡Ya! Se va a quedar sin mana antes o después Yo puedo regenerarme el mana con la pasiva O sea que O no, no te vas a base tan rápido No, 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 no Voy a hacer perder un poco de tiempo Por si acaso estaba ahí Ahora me voy yo Pero pierdo esta desableada No nos la queda a Elise Pero vamos Vale, copita A pesar de que tengo más mana Me viene bien la resistencia mágica y tal Lo siguiente, las botas Porque Serath pierde bastante velocidad de movimiento Cuando está casteando la Q Y me viene muy bien pillar las botas Así de simple ¡Ya! Empieza a meter, eh Cuidado, niño Te sacudo ¡Joe! El last hiteo En serio Es una cosa Más horrible Tengo que mejorarlo Pero mucho, mucho Y niñite y todo Me ha tirado el tryhard ¡Ya! Está pensando No, si Es arriesgarme mucho, eh Pero bueno Quedarme aquí Puede venir el Elise en cualquier momento Además el tío ya está vivo El punto bueno para él de morir El único punto bueno que tiene Es que puede volver a la base y comprar Con lo que me saca objetos Solamente, ¿o no? Por ahí anda Tiene que aprovechar el rango De los soldaditos de plomo Si no Me vendría bien el blue Pero directamente no sé ni si tenemos jungla Así de claro, gente No sé ni si tenemos jungla Creo que no Da un poco de mana Joder Se me va Yo puedo farmear desde aquí O sea que No tengo problemas No voy a dejar que se vaya a la línea todavía Venga Venga Majete Joder, que viene a punto No te lo van a Para la ulti Ahora Bueno La mata al minion Pasa Sin más No lo he dicho Ocurre a veces Sin más It happens No tenía mana para la ulti No, a mí me pasaba igual O sea, no te creas Le he tirado justo a justo el mana Pues ya digo Creo que no había traído a Seraz En partida seria Todavía Y he preferido jugarlo en el PBE Ya digo Para ver la skin y tal De paso Joder Que viene a punto esto La bolita la apunto Vamos Voy a ganar un premio Vamos De puntería Está dando de leches En todas partes Ahora Mira Cuidado que estás jodido ¿Eh, majo? Yo tengo mucho más rango Es así de sencillo Yo tengo mucho más rango que tú Supongo que se ha vuelto a base Pero por si acaso voy a avisar No creo que se haya ido a otra línea No sé Pero la gente es muy rara Yo voy a ganar un premio Yo voy a ganar un premio Yo voy a ganar un premio La, 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 la Jue En serio Lo de la E Tengo una puntería con la E Con lo demás vale Pero con la E Vamos Que me den un premio Que me den un premio ya Por colar Colar bolitas Por colar la esfera Que me den un premio No puedo irme de la línea Así como así Tengo que aprovechar la pasiva Para conseguir mana Y de pusear lo que pueda Porque si no Ahora Le encajo solo una vez cada X La bolita No, no Ahí están Uy Porque me ha sacado Ahorita Vale Joder Joder Que viene a punto Píale, píale Uy No tengo ulti, eh Ahora Joder Que viene a punto Que viene a punto Todo, eh O sea, no cosa Cuidadito con Gnar Con el pequeño Gignar Nada Doble stun Ok Piribiri Piriri Mejoramos la copa Y vamos a por El Rabadon Con mucha calma Gente Ya sabéis Somos Seras No, no No, no Conquer Te reventó Toda puta vida Conquer Uy Conquer, Conquer Te reventó toda vida ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado, cuidado, cuidado No hagas facecheck Llegan hasta aquí Por algún casual Llegan a estar ahí por algún casual Y hostia En serio Bichito No sé subir la W Tenía que haber subido la W en realidad En vez de la E Porque la E, el stun No depende del nivel de la habilidad Depende de la distancia que recorre el orbe El tiempo de stun, digo Pero bueno Torre por torre Me parece bien Casi no se puede pasar por aquí Uy, puta No fío nada Joder, es muy difícil acertar el ultimate de Seraph Muy, muy, muy difícil El enemigo casi que tiene que estar Casi tiene que estar parado Para apuntarlo bien Porque, quiero decir Ven el círculo Es que es la cuestión Yo creo que el ultimate de Seraph Debería cambiarlo Para que los enemigos No pudieran ver el círculo Hacia donde estás apuntando Porque ven el círculo A distancia De lejos Como dos segundos antes Saben donde estás apuntando Y simplemente no van ahí Y ya está O sea, no Es muy, muy difícil acertarlo Así de simple O sea, no Muy, muy difícil Demasiado difícil Qué hostias están dando por todos lados Estoy jodido de vida Pero mucho además Cuidadito, eh Joder, es que es muy difícil Tío Sabe bien hacia donde apuntas Es que es así O sea, no Es así de sencillo Es muy difícil acertar eso El ultimate de Seraph Mete bastante Bueno, en realidad Tampoco mete tanto Es 300 y pico Cada golpe O sea, que mete mi hilo Así tampoco es que meta Pero bueno Yo digo Yo creo que lo que le cambiaría El ultimate de Seraph Es eso Es hacer que los enemigos No puedan ver hacia donde apuntas O sea, a ti te cuesta igual apuntar La verdad Pero Yo digo Si los enemigos no saben Dónde estás apuntando Pues no te pueden esquivar Tampoco Es lo que yo le cambiaría Pero bueno Porque tal como está Es que no da a nadie El enemigo tiene que estar parado Para que puedas dar O sea, es no Que no veo Ah, mierda Mierda, 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 mierda Es que no veía No tenía que haberme acercado No tenía que haberme acercado Sin visión Sin más No Cagada O sea, quiero decir Soy el myth con más rango del juego Y me acerco sin visión Me acerco porque sí A pesar de que simplemente podría lanzar Q Y ya está No Bueno Digo Es el myth con más rango del juego Antes sí Ahora no estoy seguro Belkoth con las habilidades básicas También anda ahí Con la Q sobre todo La Q de Belkoth Llega una puta pasada Y la de Ziggs también Si la rebotas bien O sea Pero antes era el que más rango tenía Matada Yana Nada puede pasarte Si juegas con Yana Estamos perdiendo por bastante 18-26 Es que hay peña del equipo que está Vamos La Vayne va 5-10 O sea Ok Te han matado 10 veces Ok Me pega coño Pesada Han venido a los otros por detrás Y nada Joder Vamos a poner puntos expensivos Sin más Ja, ja Chao Surrender ¿Qué coño surrender? ¿Qué me estás contando? No Surrender ¿Para qué? Ah Tengo que ir a la escuela Vale O sea Es como Ok Que lento soy Que lento soy Limpio oleadas bastante rápido Serio Haces lo único bueno que tiene Así No La verdad Ya Venga Venga Udir Tú puedes con ellos Puedes con todos Es tu destino Tu misión Mátalos Flipate Eres Bus Lightyear Hasta el infinito Juedes con todos Coño Coño Salve del coñazo Ja, ja La llana esquiva súper bien, eh La hija puta Es que no le han conseguido quedar ni un puto ultimate Ya, ya, ya Si viene No puede saltar a ningún lado Deberíamos volver, eh Y tal ¿Por qué se me queda parado? No lo sé Tampoco What the fuck, Bane Fiznar Oh my god Has fedeado a Ginyar Oh my god Has fedeado hasta Ginyar Que no Que pesadilla Yo no me rindo Eh Ahora seguirá Lucian O sea, no Jue No me puedo acercar con esta vida Pipiripiri A ver si Han fedeado a Ginyar Y claro La han fedeado hasta Ginyar Pipiripiri Ya Ja, ja, ja Pa' mi No No te llega el ulti ahora Bueno Va muy mal asunto Y la Bane Sí O sea Va 6-13 Tío Una Bane En serio Se está pillando Toda velocidad de ataque No Necesitas pillar más daño Lucian pasa Porque tiene que ir a la escuela Ja, ja, ja Las típicas partidas del PBE Aquí las tenéis Gente Le digo yo Por si Acá tenéis la idea De jugar una partida seria En el PBE Pues ala También Yo os enseño Cómo van las partidas serias Del PBE Así van Ja, ja, ja Tan serias Tan serias Que no te las has puesto Vale en serio Así de serias Venga Venga que te mataré Oh no He escapado un minion Matadlo No se puede hacer nada Si no tengo mana Y no la mato Además Ja, ja, ja Y además No la mato Oh my god Report Ja, ja, ja Oh my god Report Y Vayne no se donde esta Ah muy bien Nos estan tirando la base Y Vayne esta por aqui Ok Bien Vayne Ja, ja, ja Ja Vale En fin Bueno lo que os decia Por si acaso teniais la idea De jugar una partida seria En el PBE Así son las partidas serias Del PBE Quiero decir Ya he llegado a puntos Que ya No puedes ni jugar serio En este juego Osea no Con gente asi Me encanta el baile de NAR No pero el baile de El baile de Mega NAR Me encanta El sonido de ese No se lo que es Ese sonido Pero mola Ay En fin Pues esto ha sido Seraz en Mizz Gente Partida seria En el PBE Todo lo serio Que puede ser en el PBE Ya digo Me voy a FK Yo es que me voy a la escuela Yo fedeo Porque me apetece Estan tirando la base Y me voy a top Vale Ok Vale Una pequeña muestra Ya digo En fin gente Esto ha sido todo Desde el PBE Como digo Con Seraz Ya sabéis gente Si os ha gustado este video Podéis dar like También podéis suscribiros A mi canal Con la señorita Iraconda Que está aquí abajo O aquí abajo O aquí abajo Aquí abajo Creo Aquí abajo Iraconda Tenéis un enlace Al video anterior Y al video siguiente Cuando lo ponga Todos los enlaces A la descripción del video De la página de Facebook Y de Twitter Y eso es todo Sin más Ay No ha podido ser Gente Así de sencillo A la gente A disfrutar Hasta luego Hasta luego Gracias.